Este globo y la especie de platillo volador que transporta es el último experimento con el que la NASA tratará de llevar seres humanos a marcar. El ensayo realizado en Hawái ha concluido con éxito con lo que se ha probado una nueva forma de transporte y aterrizaje en suelo marciano. El desacelerador supersónico de baja densidad es el modelo técnico con el que se conoce este platillo volador.